namasté mis queridos amigos y amigas como me les va les voy a hablar a ustedes de una pandemia silenciosa que ya pues es conocida de mucha gente no se cataloga pandemia pero lo es y es la diabetes resulta que hace unos 30 años hacia acá esta enfermedad ha venido multiplicándose de una forma escandalosa hasta convertirse en eso en un problema mundial en una pandemia y ante esta situación vale la pena preguntarse cuál es la causa y cuáles son las soluciones bueno yo les voy a hablar a ustedes primero de las soluciones porque de pronto se me van del vídeo y no escuchan cómo resolverla pero el final es lo más interesante las causas la forma de resolver la diabetes es sencilla deje usted de lado de su alimentación los carbohidratos refinados de los de lado todo lo que viene procesado de fábrica en paquetes ya sea plásticos de vidrio de lata eso está lleno de sustancias venenosas como carraginina glutamato monosódico espartame bueno de tartrazina y hay muchas otras esas sustancias además de intoxicar el cuerpo hacen que esos alimentos o pseudo alimentos se vuelvan adictivos y lo peor de todo esto es que son carbohidratos o sea tienen un contenido alto en glucosa en azúcares básicamente eso es lo que produce la diabetes con sólo sacar esos alimentos procesados ultra procesados obviamente que hay cálculo de panadería todas las gaseosas dulcería y esa infinidad de productos del supermercado que saben tan rico y que se producen que los procesa uno tan rápido en la casa pero que son el fin de nuestra salud consuma carbohidratos sencillos de los que no llevan tanto proceso arroz y consuma por supuesto también frutas todo tipo de frutas y verduras que vienen cargadas de luz solar de luz fotónica de pura energía y de oxígeno eso es lo que usted necesita consumir y por supuesto granos también secos como la lenteja que es proteína porque le van a decir no hay que consumir proteína porque no lo he dicho pero hay que dejar las carnes todas las carnes entonces a cambio de eso consuma lenteja consuma frío consuma alberga garbanzo y con eso está supliendo usted la carne que es un producto nada conveniente ¿por qué? por las memorias biológicas dolorosas que trae de los sufrimiento de los animalitos además no es céntico consumir carne tampoco y por todos los químicos que les inyectan y además porque es una sustancia de rápida descomposición que se alcanza a podrir dentro de uno entonces eso hay que dejarlo mi amigo si usted deja la carne y sus derivados y la leche y sus derivados y los alimentos procesados y consume lo que le estoy diciendo seguro que su diabetes desaparece con toda seguridad y con ello desaparecen otra cantidad de problemas que van anexos a la diabetes cantidad esa es la solución desde el punto de vista de la alimentación la otra parte de la solución es aprender a quererse a sí mismo si yo me quiero a mí mismo me respeto a mí mismo y me suministro los alimentos más sanos y más puros en mi organismo y al quererme a mí mismo puedo también brindar amor a otras personas al brindar amor a otras personas esas personas también me lo devuelven porque uno recibe de lo que era y ahora vamos a hablar de las causas y la principal causa es el desamor de la diabetes sin embargo complemento diciendo que hay que hacer un trabajo psicológico sobre sí mismo para entenderlos mejor con respecto a nuestras motivaciones a nuestros valores a nuestros traumas a nuestros planes frustrados a los que llevamos a cabo a tanto mecanismo mental que hay dentro del ser humano y que está en el pasado ahí sepultado generando problemas entendiéndonos mejor vamos a aprender a querernos más y queriéndonos más vamos a querer más a otros vamos a poder brindar más amor y vamos a recibir más amor porque el desamor es la causa fundamental básica y raíz de esta enfermedad pandémica que es la diabetes porque el mundo actual es un mundo donde la explotación del hombre por el hombre es el pan de cada día y por lo tanto el ser humano tiene que luchar por la subsistencia vive precariamente y no saca tiempo para ocuparse de cuestiones sentimentales o de darse el tiempo de reflexionar sobre este tema del amor de quererse a sí mismo no hay tiempo para eso hoy en día solo para buscar la pitanza del alimento de cada día para mantener visualizaciones de información he llegado a la conclusión de que la causa es el desamor ¿qué tiene que ver eso? pues vamos a ver que sí tienen y mucho que ver resulta que el mundo en el que vivimos es un mundo utilitarista un mundo en el cual todo el mundo, todas las personas o un gran porcentaje de la gente vive luchando por el subsistir y en esa lucha por la subsistencia diaria hay precariedad de recursos y entonces no hay tiempo de fijarse mucho en cuestión de sentimientos en cuestión de dar al otro sino en tratar de buscar el beneficio se descuida el principal sentimiento que es el del amor amar sinceramente a los demás y esta forma de vida desnaturalizada de las ciudades que llevamos hace que no nos queramos a nosotros mismos una persona por ejemplo que consume licor no se quiere a sí misma una persona que consume carnes y comidas dañinas enlatadas y en paquete y toda esta basura que nos vende no se quiere a sí misma entonces surge el desamor hacia sí mismo y el que no se ama a sí mismo pues no puede amar a otros entonces la enfermedad de la sociedad actual a nivel mundial es el desamor desde mi punto de vista ahora cuando hay una carencia pues hay que la naturaleza humana busca la forma de llenar ese vacío de algún modo entonces si no se está recibiendo amor de otros pues hay que buscarlo en algo y lo más cercano es la alimentación a través de la alimentación cubrimos esa falta de amor y que es lo más parecido al amor de la alimentación lo dulce lo dulce entonces la dulzura sí la dulzura y de que están llenos los supermercados de cosas ricas y deliciosas y dulces cosas muy dulces cosas que si no tienen azúcar termina convirtiéndose en azúcar en glucosa fácilmente en el cuerpo entonces nos volvemos adictos a eso ahora la causa cercana esa es la causa raíz la causa cercana es el consumo de productos altamente procesados de esos que les estoy hablando que encontramos en los supermercados el consumo de esto hace que se produzca una digestión de tipo acida una significación del sistema digestivo por lo tanto surge acidosis surgen úlceras y problemas intestinales en general y como corolario de esto surge también el problema para evacuar entonces las personas almacenan sustancias de difícil digestión agregando la carne el consumo de carnes que también es algo enfermizo en la sociedad moderna eso se acumula en el sistema digestivo y se vuelve un problema la evacuación entonces la persona empieza a inflarse su barriga se infla y empiezan a surgir todo tipo de enfermedades y problemas soluciona estas dos condiciones pues la primera dedicarnos al estudio de nosotros mismos al análisis de nosotros mismos a buscar dentro de nosotros a buscar dentro de nosotros las motivaciones los valores que tenemos que a veces son valores falsos los sueños frustrados y realizados los traumas que hemos vivido hacer todo un análisis de nuestra vida conocerlos mejor en la medida en que usted haga eso va a empezar a quererse más a sí mismo y si usted se quiere más a sí mismo va a poder brindar también más amor a otras personas y si brinda más amor a otras personas va a recibir también más amor de ellos porque uno recibe de lo que da y en la medida en que da en esa medida recibe esa es la primera solución al primer problema la segunda solución mi amiga, mi amigo es dejar de lado los alimentos altamente procesados todo eso que viene en envases ya sea plásticos de lata o de vidrio todo lo que viene empaquetado ha pasado por todo un proceso de fábrica y ahí le han añadido una cantidad de sustancias tóxicas usted ya la ha sabido nombrar por ahí el glutamato monosódico la tartracina la carraginina el aspartame etcétera 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 sustancias que hacen que estos alimentos sean más apetecibles al paladar pero que sean altamente perjudiciales para la salud dejar eso va a hacer que su sistema digestivo funcione mejor y va a ir corrigiendo los problemas que han generado la diabetes entonces no solo se va a aliviar usted de la diabetes sino que también problemas de búlcera de gastritis incluso inflamación de las articulaciones migrañas estados de ánimo alterados etcétera 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 malos sueños gente que no duerme bien todo eso se va a ir corrigiendo simplemente con dejar usted de lado esos alimentos altamente procesados pero resulta que el consumo por años de toda esa basura está ahí dentro de usted en su sistema digestivo hay que eliminar eso en el niño hay que desintoxicar el sistema digestivo hay que sacar toda esa cochinada toda esa basura que le tiene la barriga hinchada a usted y que lo mantiene enfermo como se hace limpieza intestinal bolsa traves o enemas yo recomiendo los enemas que se hacen con una jeringa de veterinario que se usa para inseminación que no trae agujas sino un tubito delgaritico y después de llenarla usted de agua tibia con sal o de agua con café o de un líquido que venden en las farmacias o con su propia orina que es totalmente limpia eso lo introduce usted por el reto y eso le va a ayudar a evacuar cuantas veces dos o tres veces la introduce dispara el líquido y puede repetir ese ejercicio tres, cuatro, cinco veces cinco veces va a ir al baño entonces va a ir sacando toda esa cuchilla toda esa basura que lleva adentro y que su sistema circulatorio está absorbiendo porque el cuerpo necesita liberarse de eso de alguna manera entonces claro eso va al torrente sanguíneo y no se envenena ese es el sistema bonchilán de la jeringa pero también está el de la bolsa travel que ese es por por gravedad porque la bolsa se pone alta tiene una manguera larga con una cánula y una llavecita se llena de esa bolsa de líquido se introduce por el reto usted se pone en posición de lado acostado en el piso posición fetal del lado izquierdo abre la llave y tan pronto se va a hacer todo trata de aguantar lo más que pueda va a aguantar muy poquito porque de una se viene toda una cantidad de porquería por lo tanto usted debe estar en el baño para hacer esto le va a ayudar enormemente algunas personas tienen reticencia a hacer esto les da asco o se sienten mal para introducir algo por el reto supere eso mi amigo no sabe los beneficios para su salud tan enormes que tiene mantener el colon y el sistema digestivo general limpio mi amigo mi amiga esto es para no vivir mejor recuerde que esto es salud, dinero y amor para valientes yo soy Ishana Chivam y si usted comparte esta información con muchos amigos va a estar adquiriendo Dharma porque el universo le va a regresar ese favor de hacerles llegar esto a otras personas pues que les va a ayudar enormemente para su salud les recomiendo un like que nos sirve bastante para ampliar ponerle más cosas a este canal y un comentario una palabrita ok bien o algo que usted quiera agregar para ellos de que yo les explico amigo Namasté ¡O te va a parar de ir a la vez! ¡O te va a ir a la vez!